Muy buenas, don el aparato y nos vamos a divertir un rato. Y estamos en un nuevo vídeo para Elden Ring. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es poner a la zona, pero más allá del pedazo de dragónaco que hay más allá. Aquí está. Más allá, más allá. O de beyond. Vale, y me gustaría ver porque creo que aquí hay un portal que nos lleva al palacio de la sangre de Moj. Pero la verdad que no sé dónde lo tienen esa gente, el portal. Vale, y miren cómo reventamos, ¿eh? Poca broma. Hostia, de una. Vale, a ver. Tengo una especie de portal. Vamos mirando por aquí. El típico portal así como brillantitos, ¿sabes? Como brillantitos. Vale. Que sí, que sí, que sois muy pesados. Que sí, que no entiendo. ¿Y por aquí? Factor exploración fatal, ¿eh? Muy extenso y... No estoy encontrando lo que tengo que encontrar. Vamos a seguir por aquí. No sé. Estoy aquí concentrado buscando mi portal. Mi portal que me lleve a otra realidad. Es que, en teoría, yo creo que estaba como arriba. Pero claro. Según se hace, allí va a aparecer el dragónaco. Y nos va a dejar un punto y coma. Así que... Por ahí no está. Creo que no. Un poco extraño todo esto, ¿eh? Vale, dejadme. Que averiguo. Vale, chicos. Vamos tirando más allá del lago. Hay monstruitos por aquí persiguiéndonos. Mucho cuidado. No puedo ver el mapa, pero bueno, optaremos por eso. Por seguir. Están enfrentándose, gente. Vale. Cuidado. Compañado de los gigantes. ¿Y qué tenemos aquí? Entonces ya viajé, ¿eh? Debo que sea tan buena como la que tenemos, pero bueno. ¿Por aquí? Teoría. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Y claro, esto me desconcierta mucho. Pues que aquí llegamos. Parece lo que hemos visto. Hay como un puente. Pero es que este puente es el mismo que cruzamos la anterior vez, ¿verdad? Es que a lo mejor se entra desde aquí. En teoría es por allí. Pero por allí nos vamos a caer. Sí, vamos. Ahí solo está el castillo, tío. No, no ve la muerte esta. Corre. Uf. Buena caída. Estoy complicando la vida, quizá, pero... No puedo bajar de ninguna manera. Hostia. Ponerla en paguea. Tú no la empagueas, yo no la empagueo. Ahí no. Así que no hay manera de bajar, tío. Ni siquiera yendo por detrás o lo que sea. A ver. ¿No habrá una bajada guay o algo? No. Bueno. Seguimos. No. Solo veo muerte. ¿Eh? Está de pie el bicho ese. Pues si lo tumbé y estaba en el suelo ahora cuando he ido, creo. Me suena. Por aquí llegamos al mismo sitio de siempre, ¿no? No. Aquí no hemos venido. ¿Qué? Tenemos cositas. Unas doradas. Bueno, para subir de nivel ahora vendría muy bien, ¿eh? Si... Si continúo las suficientes almas. Oh, una diez. Qué buena. Bien, bien. Pero esta zona no significa nada en cuanto a diseño de nivel. En plan, ¿no puedo bajar por aquí a algún lado o algo? Sería lo interesante. Sería lo suyo. No. Ah, no sé. Pero a lo mejor es aquí, ¿no? O sea, yo qué sé. Es que ya por probar. Es que no creo, tío. Ah... Lo siento. Es que no tiene el amor. A lo mejor es el elevador. Vaya, vaya. Vale, aquí vamos al elevador Es un poco complicadito De encontrar esto, eh Un segundito Vale, chicos Ya lo sé, ya sé que tenemos Que hacer menos mal Oh, yeah Joder, resulta que Necesitamos, o sea, tenemos la mitad del Medallón del árbol hierrático Vale, y Necesitamos la otra mitad que justamente Está en el castillo del sol Y tenemos que matar Al hijo puta, es el comandante Vale Bueno, venimos de un sitio del cual hemos subido un poquito de nivel Hemos hecho cuatro cosas Pero a lo mejor Antes de ir aquí a matar a este Me interesaría ir a esta cueva, por ejemplo A esto Vamos allá Pero esta cueva está protegida por el dragón Esperemos que no Esperemos que no porque si no Se va a liar Vale, entonces Ese portal está allí En ese lado O sea que no podemos acceder si no tenemos la otra mitad del medallón Vale ¿Cuánto lejos estamos? Estamos al lado Ah, esto es antes que el dragón Vale, vale, vale Pero no tenemos ya espada Petria, tío Ah, sí Sí, sí que tenemos Dos incluso Pam Y pam Perfecto Pues esto es una cueva, eh Sí, sí Bueno O sea, esto es un sitio que no para dar runitas y todo esto Encima es avanzado A ver ¿Qué hacemos por aquí? Recordad que tenemos que subir Súper importantes esos atributos de Fe y Arcano, me parece Bueno, Arcano ya lo tenemos Fe al 12 queda A ver Una torchita también estaría muy bien A ver Vamos a entrever lo que queremos hacer ¿Eso qué es? Musco de cueva y encipiente Menudo el hombre Ah, vale Las caracolas están invocando Vale, por eso Por eso es Es el lugar de los invocadores Ok Por eso se llama cueva invocadora, ¿no? Ya le veo la gracia, ya Es tan difícil para mí Que actúes como si todo iba a fuck Runa de verdad, 10 Runa de verdad, 1 Y Arco Runico Madre mía, que pedazo de loot Pedazo de puto loot ¿Cuánto vale? Subir Realmente podemos subir ya Podría ir O sea, como que me he tirado O algo así Y ya no puedo subir Creo que sí que puedo subir Vale, lo digo porque voy a ir a la gracia Mejoro el nivel y ya está Bueno, nos vamos a ir a la gracia De aventuras que nos vamos, chicos Sub No, que hay otra ¿Otra? Vale Sí, porque los lobos se mueren Una vez hace esto Y cuidado porque puede haber más Ahí está Pam Si la matamos se acaban las invocaciones Runa de verdad, 12 Minutos materiales, chicos Minudas secundarias ¿Pero de dónde vienen Toda esta peña? Vale Es de ahí Vale No han muerto todos Por lo tanto habrá Otra caracola por ahí Ahí está Sap Pam Están todos en la mierda Bien Bien Uff Creo que no nos enfrentamos Contra el jefe de la caracola Oh Vamos a curarnos Se acabó la Antorchita Uff Mira dónde estamos Estamos En la parte de abajo Inexplorada Vale Vamos a soltar La lágrima hermética En cuanto entre Pam ¿Quién es? Apóstol Sacrodermo ¿Otra vez? ¡Ay! Por el cohete ¿Un par? Vale Vámonos a por él A ver Nos hace daño, eh No podemos ir con tonterías Tampoco Vamos a darle Con el ataque fuerte Pam Hostia ¿Y por qué no vuelas Hacia atrás? Qué raro Ah, porque Me cago en la puta No tenemos el arma Dos manos No, mierda Ahí está Otra Pam Hostia Hostia, hostia Estos ataques No me gustan nada Pam Por la espalda Va a explotar Me cago en la hostia Por suerte no me ha hecho Súper daño con eso ¿Vale? Oh Hostia Hostia nos quería dar Bien Y acabamos el combate Reventando al Apóstol Sacrodermo ¿Por qué no termina la música? Abrime No lo saco Adelmo ¡Aaah! Nos afectamos la última vez Mierda, mierda, mierda Nos va a matar la lágrima Wow Dale Oh Va a explotar ¿Vale? Pero ese no la sabe más Que el otro tenía lo mismo ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡Mete ya! ¡Mete esto! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! Como que muy mal ¿No? ¡Hostias! Cuérete ya Cuérete ya ¿Vale? ¡Pam! ¡No! ¡No! ¡Demasiada! ¡Hostias! Se flipa Se flipa ¡Wow! ¿Vale? ¡Ahí está! ¡Pam! Me gustaría tontarlo un poco más ¡Otra! ¡No, no, no! ¡Pam! Nos vamos atrás Nos vamos atrás tranquilamente ¡Pam! ¡No! ¡Pam! ¡Sí! ¡Bien! Nos bajamos la guardia Puede que todavía quede combate ¿Vale con la invocadora? ¡No! ¡No invoques a nada! ¡No invoques! ¡No invoques! ¡Ah! ¡Vale! ¡Uf! A saber que nos hubiera invocado ¡Bien! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Pedazo de... ¡70.000 puntos! ¡Eh! Pues... ¡De puta madre! ¡Minuda mazmorra! ¡Chula, chula! ¡Eh! ¡Bien! ¡Oh! Vamos a la entrada ¡Bien! ¡Minuda mazmorra para empezar el episodio! ¡Qué combatacos! ¡Uf! Vale, vamos aquí a la gracia Y vamos a ver Bueno, voy a refrescarme otra vez Porque no quiero mejorarme algo que no sea ¿Vale? Eso sobre todo Memorización mágica Y este nos pide Ah, vale Solo necesitamos 12 de arcano Hay de... ¡Uf! 12 de fe Vale Fe Uno ¡Uy! Y nos quedamos de nada al otro Vale, nos quedan 3 niveles Pero tranquilos Podemos petarnos Estas runas Estas runas perfectas 15.000 ¡Oh! Yo creo que puedo subir, ¿eh? A ver Subir el nivel Sí que podemos, sí Fe, seguimos Nivel 10 ¡Oh! Harías carísimo, ¿eh? Haría para el siguiente 70.000 casi Por poquísimo ¡Pam! Las otras Si no las petamos No, no O sea, sí que dan bastante Pero no nos van a dar suficiente Así que las usaremos para relleno Eso Ahora solo necesitamos Dos niveles Dos niveles de fe Y lo tenemos Fuera esto ahora Esto del fuego Fuera ya Inmunidad ¿O...? Los ataques sucesivos Restarán PS Podría ir bien La verdad Podría ir bastante bien ¿Queréis que os enfrentemos a otra buena? Que tengo poca... Pocas almas, ¿o qué? Vamos allá, pues Vale Ya está aquí Borear la niebla agilidad Vale Vale, me cago en la puta madre Vale Pégale ¡Pam! ¿Y por qué al siglo le toca, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Joder, tío! Siempre voy a dar esas Mazas que mierdas, tío ¡Corre! Con caballo Vale Salta Y ¡Pam! ¡Ay, ay, ay! No me jodas, tío Fatal, fatal Nos curamos Dos veces Es que vaya putada, tío Y ahora mata la lágrima Está muy duro este boss Y es muy largo de matar ¿Vale? ¡No! ¡Pero! Yo le esquivo Lo juro que lo esquivo Lo juro, eh Ya no hay otra cosa Yo lo juro Y es verdad Y así está ¿Veis? Aquí también No sé Tenía un timing un poco raro, eh O sea, no llegaría No me atrevería a decir Que este tiene el mismo timing Que todos los dragones Me cago en la puta madre ya, hombre No, me pega Uf Porque estaba lejos Que si no Oye, tío ¿Por qué me evades tanto? Vámonos Quizá este sea hasta más difícil Que el comandante O'Neil O'Neil, perdón En el O'Neil ya lo matamos Está durísimo, tío Bueno, ese sí que me lo Oh, mierda Joder, tío Deja Deja ya de esquivarme Hijo puta No, no, no Salta, salta, salta Yo qué sé, tío Me he reventado Eso es lo que hace El ataque de hielo Reventarme Vale, pues estas Ya podemos Olvidarnos de ellas Va un poco desangrado Stop Mierda Yo esto Es que esto no me lo creo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Morir, morir Hacer Vale Vale Vale, os tiro el hielo Nosotros aprovechamos Para darle Vale Va a pegaros con la pata Uf, no Hielo no Ahí está Le pegamos aquí Y nos vamos curando Conforme le vamos pegando Pero Congelados quedamos Vaya Es que Tenemos que gastar vida Cuando hace eso Y eso no es bueno Por supuesto que no Vale, bien Sal No, 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 no Joder Estamos muertos Si La cosa es como son Estamos bastante muertos Ahora Ahora Muerte Muerte por el lagón Vale Es que ¿Sabes que molaría? Poder matar al comandante en él Poder imboirnos El hoja de emo fuego Y matar a este con el fuego Madre mía Iglesia del eclipse A ver A lo menos ahora Nos vemos nuestras almas atrapadas Vale A ver Este combate Cuidado que es muy chungo Me diría tomar un arco único Quizás sí Tómate el arco único Va Sí Vale, vale, vale O sea que sí que hay un poder Que tenemos que recuperar Vale, vale Vale Activamos la palanca Y no viene nadie Por nosotros Vale Vamos a ir tranquilamente al boss Deberíamos de hacer que el base El salvaje Para la siguiente Pero bueno Al menos tenemos territorio limpio Y no tenemos que enfrentarnos Contra el castillo del sol Que era Un castillo un poco feo Un poco temerario Incluso diría Vale No lo relacionamos Porque si viene un boss Que se nos va Se nos van a caer las pelotas Vale Aquí sí que podemos imbuir Quizá eso sí que me hiciera falta aquí Perdón El equipamiento A ver Imbuimos Pero lo vamos a poner aquí mejor Sí, sí ¿Con quién imbuimos? Va, que tenemos un montón de cositas Sueño Cuando era pequeño Daño mágico Vale Me voy a poner ya el daño mágico Pam Lo recubrimos Entramos Y lágrima de MTK Vale, cuídate Por favor Vale, ahora va a venir el pequeñito Ese Bueno, el pequeñito Ya sabéis Lo que quiero decir Pam Pam Me cago en la puta ya Hombre Cúrate Cúrate Vale, lo ha bufeado Porque nos pueden meter ataques muy buenos Vale, le damos Le damos Y le damos Hostia Hostia Vale, bien Nos curamos dos veces Por él Tenemos el arma imbuida en mágico De todas maneras Hostia Esto nos mete hielo Hielo, hielo, hielo No queremos hielo La ha matado Hostia Vale, bien Ahora venirá por nosotros Hostia Hostia Cuatro veces Hola, pero como me da con eso No entiendo Y no lo entiendo Fue tan efímero Hostia Que poco daño le he quitado ahí Adiós Adiós Muy bien Horrible, chicos Horrible Un combate complicadísimo La verdad No sé si El daño mágico Es bueno Creo que sí Pero Se nos ha terminado Y deberíamos habernos vuelto A imbuir Otra vez Esto Y no hemos regresado Al ascensor O sea, todo mal Vete a la verga Encima he gastado Un alcohol único Para nada, tío Solo que me jode Cuando gastas un objeto En el del ring Que solo se obtiene a la vez Vale, vamos Sigo teniendo 10 magias Ah, porque se transportan De mi inventario secundario ¿No? Vale, vale A mi inventario principal Ok, o sea que no tengo 10 Tengo más Bueno, a lo mejor Podríamos intentar usar 2 Vale, vamos a imbuir A ver, contra los que son espiritillos Está bien Pero contra el otro No sé si es lo mejor A lo mejor Podríamos probar Dos diferentes Uno de fuego Podría ser Quizá Y no lo entiendo Fue tan efímero Ahí está Y pam Nos vamos, nos vamos No, no dejemos que Se apriete sola ¡Hostias! No lo esperaba, eh Pam Vale, bien No pegues una Que no sabes que Vale, bien Se me salta el tío Que nos iba a bufear Pero no No me voy a cogerle Por favor Que la coger hace Me meto en efecto Muy feo ¡Sap! ¡Sap! He dicho ¡Wow! ¡Qué timing de mierda! ¡Wow! Viene por nosotros Entonces ¿No podemos Inmuyir el arma? ¡No! Con esto ¡Rápido! No podemos Volver a Inmucar a nadie Por supuesto ¡Ponte esto! ¡Mierda! Vale Tenemos inmovido El arma, eh Salta ¡Hostia! Bueno No hace como más daño Pero no sé si es lo mejor ¡Ay Dios mío! ¡Cúrate! ¡No! 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 ¡Cuérate ya! ¡Dos! No, esto siempre nos pega ¡Horrible! 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 ¡Horripilante! Hay que os ir aliento y todo No, y no llegamos al lejos ¡No! ¡No! ¡Sap! ¡Sap! Vale, cuidado ¡Pam! ¡Ay Dios mío! ¡Ya! ¡Pam! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! Eso no Eso no, hombre Tranquil ¡No, eso tampoco! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Desde ahí Me toca aquí Vale, lo pillo Ok ¡Hostia puta! El jefe de mierda Asqueroso Me cago en sus pedos Joder Vamos a poner entonces Lo que decía La Primero mágico Y luego Y luego la de La de fuego Tío Yo que sé, tío Por probar Es que me cago en la hostia Ya, hombre Ay Dios mío De mi puta alma La inmunidad La robustez Y la concentración La recuperación De la resistencia Eso podría ir bien Yo que sé Pero ataque físico ¿No hay nada contra la congelación? No Se he provocado ya congelación Pero no creo que queramos Eso Vale, nos ponemos ¿Cómo nos podría poner? El de sueño Y te tengo que dormirlo Con tus cojones Corre, vamos por allí No, nos ha visto Me gusta que me vea Porque luego me puede llevar Una hostia gratis O algunas que otras Incluso Por aquí Este jefe Le va a poner las cosas chungas Creo que ni siquiera Es uno de los grandes Es un tío Ahí Que para colmo Está repetido Tarrepe ¿Me lo cambias? Te lo cambio por general Radana Zote de las estrellas ¿Cómo puede ser Que con esta pedaza de armadura No estemos consiguiéndolo? Madre mía Vale, a ver Primero mágica Y si te hago ya con esto Pam Y lágrima mimética Vale, a por ellos Por ellos Máquina Venga Ven Vale, le damos Le damos Le damos No, no pegues esa Esa última Sobraba Vale, le ayudamos Uno más Vale, solo queda él Solo queda general El comandante Nial Ya nos vamos a imbuir Pero en sueño A ver que hacemos con esto Vale, esto no lo queremos para nada No podemos No podemos entrar ¡Guau! Que pedazo de sangrado le ha hecho ¿Eh? Vale, pam ¿Le provocaremos sueño? De momento no De momento solo lo estamos congelando En su pedazo de aura Madre mía ¡Oh! ¿Cuánto vida le ha quitado? ¿El animal? ¡Hostia! Nos curamos Mirad, se va a hacer a mi lágrima mimética Ahí está ¡No! ¡En eso no! Y encima me pega Madre mía, me cago en la puta ¡Madre! ¡Eeeeh! 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 ¡Que vivamos bien! Tengo el arma en magia Pero yo no lo quería en magia ¡Sap! ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera le he dado! Cuérete ¡Pam! Vale Recarga Sabina Nos acercamos ¡Otra! ¡Pam! ¡Ahí me da! ¡Me cago en la puta! ¡Ahí me da otra! ¡Otra no! ¡Por favor! Cuérete ¡Dos! ¡Ah! ¡Pichito! ¡Pam! ¡No, no, no, no! ¡Pam! ¡Pam! La acumulación de sueño Quedó en un sueño, eh La verdad ¡Viene! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Pam! ¡No! ¡Sap! ¡No! ¡Dos! ¡Comandante Nial! ¡Por favor! ¡Sap! ¡Sap! ¡Vale! ¡Le damos! ¡Sí! ¡Matamos al comandante Nial! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Oh! ¡Por qué existe veterano! ¡Oh! ¡Sí! ¡No me también lunas! ¡Sí! ¡Matamos a este pedazo de bicharraco! ¡Juego en mando! ¡En mando! ¡Bienvenido JaviCraft! ¡Bienvenido! Estamos por aquí ¡Madre mía! ¡Oh yeah! ¡Qué caña! ¡Pedazo de caña! ¡Me ha molado! ¡Me ha molado mucho, eh! Al final se trataba de tener todo el rato el arma embuida Prácticamente fuera lo que fuera Aunque con sueño lo hubiéramos matado mejor, creo, eh ¡Pero joder! ¡Me cago en la puta, hermano! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado este boss! Sobre todo ahora que lo he matado ¡Es lo más divertido! Vamos a ponernos todo esto No sé cuánto lo está dando, pero Teníamos sesenta y pico mil No, teníamos noventa y pico mil, ¿vale? Vamos a usar estas La otra es una birria, pero O sea, las dos estas son una birria, pero ¡Pam! ¡Si estoy a tope, eh! Acabamos de pasarnos una parte muy importante Vale, nos sentamos No da un recuerdo como tal Presiona dos veces la L2 No, ¿cómo que dos veces? No, es una vez solo Mira ¿Ves? Eh... ¿Inventario? ¿No tenemos el recuerdo de nadie? No Vale, 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 hostia ¡Qué pasada! ¡Wow! Solo podemos tener... Ah, solo podemos uno Pero bueno, ese uno lo vamos a invertir en fe Solo nos queda uno de fe Uno Y tenemos cuarenta mil ya O sea que con tres mil más lo tenemos Para poder usar hoja de emo fuego No sé si... A ver si me podéis contestar en comentarios O aquí en el directo En el directo En el directo Sí, sí, sí Muy bien Eh... Si yo Embullo el arma con emo fuego Y aparte La embullo con una grasa ¿Se junta el efecto? Por lo tanto hago el doble de daño Entre comillas O sea, el que se junten las dos O sí que se acumulan Pero... Como están las dos Una baja Es que me gustaría saberlo Es como que la puedes hacer seguida No, si me gasta Eh... Me gasta maná igual, eh Si es por eso ¿Ves? Ahí están en el suelo A ver, pam 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 ¿Ves? Como sí que gasta Vale Entonces ahora Vamos a seguir subiendo Vamos a sentarnos Para recuperar eso Ese podercito Joder amigos Joder Ay Oye Ah vale No puedo ir en caballo Vale Comandante Onayal Derrotadísimo Bueno Nail Nail ¿Ves? Me lo gasta igual A ver que sí que es bueno que se puede hacer seguido Y así no te tienes que esperar Eso sí que es bueno Pero gastar para gastar igual ¿Qué tenemos por aquí? Un ascensor ¿Quién nos sube? Es verdad Chicos y chicas Vamos a coger ahora El otro medallón Del árbol Y errático La otra parte Sí Tenemos los dos Son los angüillidos Tu compañeros y sin alma Vale Entonces chicos Ya vamos a irnos hacia atrás Aquí Al gran elevador Porque Vamos a acceder A una nueva zona del mapa L2 y R2 A ver Yo voy a probarlo L2 R2 ¡Oh! Es verdad Tienes razón Que eso se lo he visto hace A muchos youtubers Pero pensaba que era el paso De ese hueso O estos huevos Es brutal Es brutal Porque a la que le queda Un helito de vida O Es que podemos juntarlo Y podemos desestabilizarlo Llego a saber antes Y Tío Que teníamos el alma de vida Podría haberlo hecho Porque hacer dos veces Hacer el mismo Pues tiene un delay Que te pegan Pero hacer así Esto es brutal Porque aquí lo te toca Es como un dash Es un paso a esa voz Integrado Fantástico O sea Brutal Me acabas de solucionar La vida encima Con lo de la hoja de hemofuego No sé si me lo dijiste tú O si me lo dijo otra persona Creo que otra persona Pero chicos Streamar en Twitch Me está yendo de puta madre Me está diciendo unos consejos Que de verdad Me están yendo Fantásticamente Mirad donde estoy Es que nada más hace falta verlo Vale Vamos a ir ya Aquí Las grasas me las dejo No Lo que vamos a hacer Es que según El jefe Según la cosa que nos toque hacer Pues lo sabemos o no Vale Mirad aquí ¿Veis? Esto Me acuerdo Que salía también En Dark Souls 2 Me parece que Puedes alternar la acción ¿Ves? Alzar el medallón Que es el que ya no se va a ir A la zona normal Y luego alzar el medallón secreto Que esto de normal Tú no No Claro Como O sea Es tan abrumador Que no te fijas En los pequeños detalles Como Al tener acción ¿Sabes? No Va a estar lo grande Pero ahí estamos Chicos llegando Esa nueva zona ¡Qué bien! ¡Qué bien! Matamos anteriormente Al otro semidiós Ahora hemos vuelto aquí Hemos hecho una morrita Y ya hemos podido matar Ese tipo ¡Sí! Solo estamos a un nivel Que espero que valga la pena Porque son caros Los niveles ahora Espero que valga la pena De fe y arcano Hemos subido El La El encantamiento este De fuego ¿Vale? Ojalá que valga la pena De verdad Porque como sea una mierda ¡Ugh! Que de broma Bueno Porque son armitas Que podría haber hecho Que de broma Porque en verdad Podemos redistribuir ¿Vale? De hecho Podríamos hacerlo ya Para poder hacer todo Pero No quiero gastar Una lágrima larvaria Cuando podría subir ya Al siguiente nivel Y ya está Ya derroté a Raikard Está en el siguiente episodio Madre mía De verdad O sea No está subido Pero En Twitch se ve Lo derroté Me costó Unos gritos Unas cosas Pero ¿Me fui a dormir? Es que yo no entiendo Estas cosas A veces no me pasa Pero esta vez me ha pasado Y esto me lo han dicho Muchas veces Y al final Estoy llegando a coincidir Esa noche Era horrible Me voy a dormir Me levanto Y lo mato a la primera Pero también os digo Que estuve mirando Vídeos De tips Resulta que con ataque En salto Pues Lo reventábamos Vale Ya estamos en esta nueva zona A ver A dónde nos lleva A ver A dónde nos fucking lleva ¿Te vas a decir De marica? Que a mí lo oculto Al árbol hierrático Y por qué tenemos Hierrático Perdón Porque tenemos una Una figia de marica Te lo perdiste Pero Bueno Lo puedes volver a ver Tú solo mira Que el final de De hecho El principio de este directo Es ¿No? El principio de este directo Es Raikard Vale Aquí tenemos gente Y aquí sé que no podemos Ir con el caballo Así que ahora Tiene que luchar un poquito Que esto es una zona cerrada Izquierda o derecha Gente Fuá Yo qué sé Tío Aquí se nos habla Una marica de posibilidades Es como una malmorra Tío Sabemos que François No la puede liar Eh Pulpitos Pues eso es una mierda Oh Este ya no tanto Este ya no tanto Me cago en la puta madre Pero Joder Pero ya no tanto A eso Guau Pues si no Hacemos daño Viene caliente En serio Vámonos Vámonos ¿Qué es esto? El anterior también Lo perdiste Bueno Es normal Cada uno tiene Su tiempo Su horario Es que Twitch es Twitch ¿No? En plan Yo streamé Cada día Y no puedo estar Tampoco cada día Atento No, porque No hay nada Sería muy despistado Si me tiro por ahí Hostia No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What the fuck? No Están súper duros Tío Qué cojones ¿Qué? ¿Pero qué? Si los mato súper rápido Pero yo me mató súper rápido También No ¿Pero dónde? ¿Dónde está? El juego de la bestia tiembla ¿Dónde está el juego de la bestia? Chicos Que lo intentaremos usar Ahí está ¿Dónde lo podemos usar? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pam! ¿Estamos de una? No Se queda nada de vida Mierda A ver si podemos cruzar Hostia Nos dan bastante runas ¿Eh? Va a ser enemigos pequeñitos Vale, rápido Nuestras runas Y a correr ¡Pam! Cuidado que nos tiran Los ataques súper raros Grasa congelante Por cinco ¡Guau! Con balance pulcral Nueve ¡Hostia, no! Vale, aquí tenemos esto Súper importante Rápido, rápido Que van a venir ¡Corre! Vale, ya llegamos Al campo sacronibio Bien Bien Bien, bien Bien ¿Me persiguen? No creo Lo dudo mucho Porque A ver, saldrían de su zona ¿No? De su zona de confort Vamos a seguir recto Y ya podemos usar el caballo Vale Que esas zonas nos podemos caer Seguimos ¿Vale? Eh, que hay cositas Manuel de guerrero No me da 23 A saber ¿Qué locuras podemos hacer con eso? A saber Vale, vamos a Me gustaría marcar Pero salen enemigos Vale ¿Vale? ¡Hostia! ¡Cúrate! Vale ¿Vale? ¿Sigue? ¡No, no, 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 no! ¡No! Tengo que marcarlo, tío Y encima he perdido todas las almas Me cago en la puta madre Que poco se ve, tío Se ve una mierda Pero está roto Pero me caigo Allí A ver Vamos Decía bien Tenemos las almas súper cerca O sea, tendría que ser por aquí Significa, ¿no? Cuando suena el phone A las 3 de AML Sin más nada que explicar Tú ya sabes que es mejor Llorar me da igual Prefieres estar con vos Y pensar que perdí el tiempo Nunca estás en... ¡Mira, mira! ¡Hemos bajado! ¡Hemos bajado! Cojamos las almas Por favor Nunca estás en mis conciertos ¿Vale? Ahí está Y ahora vamos a seguir ya ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Cuéntate Recupera esta mina ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Uf! Yo no sé cómo he hecho eso Que pensaba que iba a morir ¡Oh! Es una gracia Sí Una gracia bien No voy a ir a por Malenia No voy a ir a por Malenia No, no, no Es el jefe más difícil del juego Volveremos luego Eso sí Es un reto que no me voy a perder Es un reto que no me voy a perder Pero yo sé que Malenia Es más difícil que todos los otros O sea que... Que todos absolutamente Así que no voy a ir a por Malenia todavía Así que... Despídete de esa ilusión Solamente Voy a explorar esto un poco O sea, cogiendo el portal ¿Vale? Creo que estaba aquí No estoy seguro O bueno, si esto es una cueva Igualmente vamos a hacerla Esperado Interior del campo O sea, cogiendo ¿Dónde coño estaba? He ido a por el mapa Pero no es interesante este lugar Vale A ver Vamos a ir aquí Lo he marcado ya Vale Este lugar se ve un poco mejor ¿Y esos gigantes? Ah, con un carro Seguro que llevan alguna cosita Pero ya sé que las comitivas Suelen ser bastante terribles Como mínimo En el portal que estamos buscando El portal que nos lleva Al palacio de sangre El señor Mokwini Esto es súper importante Mierda Gilok Anix Ostias Salimos, salimos Corre Buah El sitio es un poco peligroso ¿Eh? Vale, cuidado Este sitio es un poco complicadete ¿Eh? Nada No hay nada aquí Vale Pues seguimos Ahora lo veréis Que vamos a atravesar un portalcito ¿Vale? Esto No tiene nada interesante Al menos a mi parecer Vale, cuidado Pues sí que es una cueva Vale Vale Perfecto Galería de Gilok Anix Está atrás Ah, o sea que no es aquí, ¿no? Vale, vale Pues vamos a intentar hacer esta mamorra Antes de ir al portal No sé si va a ser más complicado Si va a ser más fácil que portal Vamos a intentarlo una vez Si vemos que no nos salimos Pues Pues nada Vale, una gracia Por si acaso Voy a tener que volver a hacer el recorrido A ver No sabemos lo que hay aquí Así que mucho cuidado Creo que se puede bajar por ahí Pero Vamos a seguir por aquí Vale, sí Se baja por aquí Pero con mucho cuidado No caernos ¿Vale? Por aquí Tenemos un ascensor Pero está como congelado ¡Wow! Me meten unas piñas Que flipas Deja de coger eso Por favor Grasa congelante Vale, se guardan Se guardan Hemos cogido tres Pero solo podemos llevar dos más Un oso gigante Vale Vale, vale O sea No hace falta mirar ninguna guía, ¿no? Para eso O sea Ok O nos hemos caído directamente Cosa que agradezco, supongo Vale, cogemos esto Esto lo podemos romper Piedra de forja de dragón antiguo Pero no es la Umbra piedra Yo lo que quiero es la Umbra piedra de forja de dragón antiguo ¿Entendéis? Piedra de forja 8 Esto es una zona bastante elevada Cuidado que se pegan, ¿eh? Los gigantes contra los tipos estos Piedra de forja 8 Cuidado que esto es importante Arco runico Bueno, nos puede ir bien Más o menos Vale, son dos sitios diferentes Dos escaleras diferentes Creo Una para volver, ¿no? Y la otra para... Es que no sé A ver Vale, el tío ha caído ¡Ah, es por aquí! Vale No tenemos ni por qué bajar O sea, me gustaría coger los objetos Porque como tengamos una Súper Umbra piedra de forja Pues flipamos Umbra piedra de forja 8 Hostias Déjame subir Yo que tú no iría a pasar esta zona El jefe, uy Hostias Me acabas de dejar un poco mal, ¿eh? ¡Hostias! ¡No! 51.000 almas No Vale, aquí ha habido un pequeño percance Jejejeje Y es que No me deberían de haber matado ¿Vale? Para nada Ni menos con 50.000 almas Así que ¡Let's go! Y vamos directos Vamos directos Ya sabemos que es por aquí arriba Tampoco tenemos que pegar tantos rodeos esta vez Estamos cerca Relativamente cerca ¿Vale? Nos ha recomendado que no nos pasemos esta zona Eh... A ver De momento veo que esto es bastante realista La verdad ¿Están nuestras armas? ¿Aquí? ¡Sup! Vamos a hacer ataque con santo consecutivamente Para que no nos pueda dar ¿Vale? Una última Nos ha dado ¡Wow! Vale, subimos Nos curamos un poquito No sé El jefe la verdad Que tengo miedo Si nos dicen que el jefe está chungo Pero es que claro Más chungo que Mowin El señor de la sangre Han aparecido arriba Que hijos de puta, tío Corre Me da Me da Una y otra vez Corre, corre Bueno, otra vez ya no Podemos curarnos ¡Ay! Me disparan Me disparan Me disparan Y yo no sé qué hacer Y yo no sé Qué hacer ¡Que sube, que sube! ¡Corre! ¡Ah! Vale, ¿puedo con esto? ¡Runa de héroe 5! Esto es una pedazo de runa Que flipas Vale, son Son héroes de zamor Por eso Es una vieja runa de héroe Porque Vale, ¿podemos salir por aquí Para llegar antes? ¡Sí! Si tiene que pasar por toda esta zona Abrimos Bien Esperad Y sorprendas Ya, ya O sea Lo tengo bastante cerca Como para no ir para él, ¿no? Hostia, pero si va a entrar este Pues no me interesa, ¿eh? ¡Astel! ¡El astro fosco! Bueno Está este tío No, no, no Estoy muerto Bueno, vamos a morirse Queda la puerta Para poder coger las almas Vale, aquí Eh... ¡Astel el astro fosco! Vale, vale O sea Un jefazo que la flipas, ¿no? Vale, ok Vale, iba a hacer una cosa Pero no tenemos las almas Vale, ahora ya no nos debería de seguir nadie Eso es lo bueno Eso es lo rico Ah, ya tenemos que seguir ese puto viejo héroe de Zamor Que es muy complicadete Matar así tal cual Pero Ahora podemos ir directamente No parezcas tranquilo No te preocupes Vale, ahora podemos hacer esto Invocarnos a nosotros mismos Coger las almas ¡Hostias! ¡Corre por las almas! ¡Rápido! ¡Cúrate! Dos veces incluso ¡Wow! Tenemos que ir a por él ¡Rápido! A la distancia somos una puta mierda ¡Corre! Vale ¡Hostias! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Hostias! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Déjame! No, no sé La verdad No lo pillo No lo acabo de pillar ¿Eh? No podemos hacerlo Con el caballo tampoco Estas potesas de la mierda ¡Mi cago! ¡Huerda puta! ¡Ja, hoy! ¡Oy! Quería haber encontrado a este tipo ¿Con corazón? Ah, yo te voy a congelarme Esta es el ataque físico, ¿no? Uff, no, pero es pena Aguenta la recuperación de resistencia Quizá la robustez, es que claro, yo es que no... Los ataques de este tío son chungos, ¿eh? Es que no me da nada, ¿no? Dios mío Que sea lo que Dios quiera Vale Es que eso nos deja vendidísimos Vale, vale, nos curamos Me cago en la puta y están allí las almas 60.000 almas a la mierda prácticamente Me cago en la puta madre que lo parió prácticamente todo lo que existe en el universo Vale, chicos Una vez con las almas perdidas Entonces vamos a ir a otra parte Vamos a salir de esta pedazo de catacumba Tan guay Y vamos a irnos, yo que sé Al portal, quizá Al templo Al sitio este de la sangre, coño Un segundito, voy al baño No he mirado la ubi Vale Pero debe estar como por aquí No hay una marquita clara A lo mejor está aquí No sé, pero por si acaso Como los enemigos aquí en esta zona son un poco duros Vamos a ir Por aquí Vale Hostias Qué bien Nada, tenemos que subir, obvio Hola Gigantito Buenos días ¿Cómo estamos? O sea que sí, que era por aquí Vale O sea que esta zona sí que es importante en todo caso ¿No? Vale, vale Vale Vamos allí Y llegamos al palacio de Mokwin Es que no sé si voy a poder matar a Mokwin, eh Oye, voy a necesitar un poco de guías O bueno, es que no sé Porque a lo mejor llegamos chitados ya Pero es que como ¿Qué? ¿Los van a invadir? Creo que sí, eh Noble sanguino ¿Dónde estás, hijo puta? ¿Podré matarlo? Me costará No lo sé Vamos a ponernos Congelación Que la congelación funde Realmente A ver Ahí está ¡Sop! Iniciamos Un ataque bueno ¡Sop! Vale ¿Y si metemos? Vale, ahí está Congelado Tardas, tardas No puedes Tardas, tardas, tardas Tardas, tardas Ya está Bien Bien Noble sanguino Tu crítica de noble sanguino Todo de noble sanguino Perfecto A ver ¿Qué es esto de noble sanguino? Aquí Un poco mierda Sería más para magos Y todo esto Vale, a ver Seguimos hacia el sitio Que ya teníamos que ir ¿Es por aquí? No, no sé Eso es el árbol, digamos Es un árbol Entonces no es aquí Es como por aquí, tío Un segundo Chicos, está por aquí Menos mal Menos mal Que existe YouTube Y las guías Porque si no Me acabo el juego El año que viene Ahí está Delante Justo delante Vamos allá Que te voy a caer Por arriba Por aquí arribita Vamos a un pijo ¿Vas a estar por aquí? No ¿Dónde está? No puede ser No puede ser No puede ser, la verdad ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? Puto portal Oh no ¿Vale? Tengo su cementerio con ruritas ¡Hostia! Un error del once Una al uno Me mezcla No es mierda Claro, te lo mezclan Para tenerlo de relleno Para que tampoco tengas tanto ¿Sabes? Realmente Yo qué sé, tío ¿Dónde está? Uh No podemos bajar ¿No, verdad? ¡Hostias! Creo que hay Hay un enemigo Un poco impresionante ¡Un oso! ¡Hay un oso! Como el servidor decía Como el amiguito Eh, tenemos una gracia Toca la gracia Es una gracia nueva ¡Mierda! ¡No! Ah, pues si me matamos De una Vaya oso de mierda Juliaguita Vale Bien Vamos a caer el día Estamos cerca realmente De donde Él había marcado Que era Un segundo Chicos Está donde nos aparecía El tipo Noble sanguino Te dije por la orilla Ah, por aquí ¡Hostias! Pues a lo mejor Sí, eh A lo mejor está Por esta zona De la orilla Yo en el vídeo he visto Sin querer Otra marquita Me he confundido Y ya Pues como que mal Va, otra vez Otro tipo diferente O ese mismo ¿Qué pasa aquí? Anastasia De volador Ahora Sin luz ¿Qué es lo que pasa aquí? No puedo poner el mapa Porque estamos En plena batalla Ahí está Pezón espadona Amiga Vale Seguro que eres lenta Y con congelación Acabaré contigo Vale Ahí está Congelación Ya no No, no, no Esquivarnos O sea ¿What? ¡Wow! Espera Un segundo Un momento Dos potes A por ella Ya no tiene congelación ¡Pam! Toma ¿Qué te pensabas? ¡Hombre! ¡Mire! ¡Forky de la bola Antigua! Yo siempre la he querido Siempre la he querido Siempre Siempre Es mi amiga Es mi amiga ¿Vale? Es mi amiga Tenemos que ir aquí Y podemos mejorar La espada Al máximo Al fucking máximo Así que Vamos ya Vamos ya Va Está impaciente Tengo que mejorarlo Vale A ver Que sí Que sí Que te calles Puto viejo Muroso Refrutar armas Ahí la tenemos Oh yeah Armas terminadoras De dioses Vale Armas especial Al máximo Ahí tenemos La fucking Tenemos Solicitud Solicitud de la nación Del volcán Isban Ah Es una misión Secundaria Que nos hacen Vale Vale A ver Vamos aquí Y vamos a seguir Explorando No por el dragón Obviamente Sino por aquí O sea Vamos a Intentar ver El sitio este ¿Dónde está? Bueno amigos Como pueden ver Atrás mío está el portal Dispadear alguien Pero si ustedes no quieren Pérez Solo tienen que venir Por acá corriendo Pero no Voy a matarlo Porque así les muestro El mapa Bueno amigos Como pueden ver Atrás mío está el portal Disculpe Tuve que hacer Una pequeña Pausa O corte Porque Yo soy malo Jogando en el red Pero es que Cuando estoy grabando Soy malísimo Y me mato El NPC Ese que me invadió Pero bueno Ya lo maté Y les voy a mostrar Exactamente Dónde está Que es justamente Aquí O sea Aquí De aquí salimos Y ustedes Se pueden recorrer Esto como ustedes quedan Pueden irse por acá Y encender Esta gracia de aquí Interior Del campus Y luego Irse por acá Aquí lo van Envallé dos veces Así que tengan cuidado Y llegar aquí Se pueden guiar Por esto Porque aquí Hay como Un pilar Vamos Como acostado Esa parte de aquí Vamos aquí Y aquí va a estar El portal Y bueno Si los invaden Pues bueno Lo mismo de siempre Ya sabemos O sea Lobos corriendo Qué cojones Lobos corriendo No sé si podemos ir En línea recta Supongo que sí Solo faltaría El siguiente El siguiente El siguiente Voy a estar Por aquí Eh Sí Vamos a por este Que son mierdas Adiós No, no Pegaremos Por favor Vale Encontramos el portal Sí Por fin Sí Primero es El palacio De la sangre De Mogwin Luego Ya sería El dragón Bueno No sé si es del dragón O la marmorra Vale Con ese pedazo De vos O El dragón Y luego viene El gigante De fuego Vale Un poquito de antorcha Por favor Me vendría bastante bien La verdad No quiero morir Antes de llegar A la hoguera Gente Solo faltaría Tenemos la espada Al máximo ya A ver si se nota Por favor Espero que se note Palacio de Mogwin Oh yeah Vale, vale, vale Perfecto Ahí tienes Una gracia Bajaremos Poquito Poquito Y ahí estamos Bien Creo que Aquí tenemos Mucha peña De estos Que hemos matado Ahora Igualitos Y ya no hace falta Antorcha Nos lo podemos quitar Ay Que os voy a dar No hombre Esto Arma dos manos Y encima Hacemos un daño brutal Así que Aquí quiere levantarse Que se levante Hostia Hostia Que estos Están bastante mejor Brindados Son lo mismo Pero Hostia Como que hacen eso No Vamos a ir a caballo Vámonos 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 De esta zona A ver si encontramos El mapa Hostia 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 No se que Podría hacer eso Esto que es algo Importantísimo Lula de héroe 4 Wow Pues si que vale la pena Explorar esto Pero no podemos caernos Del caballo Seguramente Cuidado No Nos han invadido Hay un pajarraco Máscara blanca Sin nombre Vale Ahí está Le damos Le damos Ceniza Y ceniza Ahí está Vale Cuidado Que nos puede matar El pajarraco A la mínima Bien Joder Bien Por aquí No lo sé Por aquí quizá Rápido Rápido Estos pajarracos Es que joden un montón Llave Espada Petria Perfecto Vale Pero con estas Mierda What the fuck Me invaden otra vez De verdad Buena semilla dorada Chicos Me invaden con putrefacción No No Demasiado Son demasiados perros No 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 Acuérdate Have a long time Vale Se ha caído No No Hace Créame A ver Jorros Vale Pam Vete Por favor Vete Vete Vale Eso no lo sabemos Que voy a acercar Pam No No te he caído Por favor Baja por los otros Vale Pam Vale Ostias Joder Ostias Perros Perros Por aquí Quizá No Otro invasión No Basta ya Que hay perros Tío Basta ya Más caro blanco Sin nombre Además Este ya lo hemos matado Manuel de Cargano No me da No me da Ah Podemos estar por aquí Pero Joder Estas bicharraco Mierda Podemos disfrutar aquí a él Sin ningún tipo de tontería Pam Confunde esta ceniza tío Sobre todo para este tipo de enemigos Ay Imposible 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 tío Joder Ya La puta Madre A mí sé que comentarista más guay Que bien se lo pasa Jugando este puto juego Oye 40 veces para una puta Pie de Forja 6 No queremos No ser difícil Como la zona Porque vamos a flipar No me dejan Marcar nada Vamos a ir por aquí Esta vez tío Wow Calaverocios gigantes Invocados por estos Voy a sacar a entrar Corre 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 Vale Tenemos que ir por aquí Por esta zona Mucho cuidado Porque estas calaveras No sabemos No sabemos lo que hacen Ay Panteón de la dinastía Mogwin ¿Qué es esto? O sea que Mogwin es una dinastía No podemos ir a pie Porque nos han invadido O porque Simplemente Es una zona Que no podemos ir Vale Vamos a Coger esto bien La otra zona Se va a secundaria A lo mejor La vamos a esperar luego No sé Vale Tenemos el arma al máximo Creo que la otra zona Nos lleva justamente a eso Mejorarnos el arma Creo que con esos tíos Que son super trolls Lo matamos relativamente rápido Pero Nos hacen sangrar Y muchísimo O es puta No Esto es sangrado Si os fijáis En el dibujito Sabe una herida Mierda Vale Tengo que pasar de ellos Está claro que Hasta que no Lo matamos No nos hacen Casi nada Casi Como para matarlos a todos Runa de Numen Cuidado que eso tiene muy buena pinta Una runa bastante dura Cuando metemos Todas esas armas tan buenas Que tenemos Vamos a flipar Bolos de contención Para sangrado Para reducir la hemorragita Cuidado que tenemos ahí un objeto Me gustaría cogerlo Rosa sangrienta No sé para qué es Será para algo el sangrado Digo yo Vale Hostias Vale Estamos entrando en el palacio de Mokwin Cuidadito Equipamiento Y antorcha No Eso no Alto Vale Lo malo que no he recuperado las almas Pues es que es normal Esto es una zona chumbisima Tío A veces para explorar Tienes que Dejar las almas atrás Vale Aparecen Aparecen tíos un poco duros Una señor Bien Para mí Que soy todo un señor Por aquí Hola Hola Como dispara El cabrón Vale Vamos a subir por aquí Pero aquí tenemos un objeto No sé si No creo que vaya a pasar de él La verdad Vamos a cogerlo Y si nos matan Pues bueno Tenemos pocas runas Madre mía Madre mía Solo por Piedras de forja al 8 Lo que hacemos Quiero subir para mucho Solo para Si un día queremos subirnos el escudo O algo así Vale Por aquí no Cogemos esto Y podemos subir Ok Como hay que esperar 9 Esta es muy buena Mierda Vale Llegamos creo A la nueva zona Tocamos la gracia Y los enemigos se van Bien Bien Si Quizás pronto Tenga que farmear runas Vale Ya lo había leído Pero Por lo visto Por la zona Y tal como es Vale No podemos pasar corriendo A ver Let's go Tenemos un cofre Ay Nos vemos en el cofre Un papel de forja De dragón antigo Pues esta es la zona Que os decía yo Que recibíais esta piedra De forja tan importante Pero bueno Ya la hemos encontrado Antes Y la hemos utilizado Así que Esto O sea Que se puede ir por aquí No creo Dudo Vale Tenemos esto O sea Para ir ahí Al palacio De monquin Tenemos que ir por otro lado Eso parece ¿No? O sea Esta zona Era la de la umbra piedra No me jodas Buah Pues super mal Chicos Super mal Te digo Tenemos que ir por aquí Entrar en el panteón De la dinastía Supongo que desde aquí Podremos ir No Espera Que están las calaveras No sé que es peor La verdad No sé que es peor No lo sé Vale Vamos a marcar aquí Yo sé Bueno Más que marcar Vamos a ir ahí No es ¿Qué? Ah O sea Vale 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 Se va Como por aquí ¿Verdad? No es por otra zona Es por aquí Eh Se puede ir No sé si por aquí O como Pero Se puede ir Vale Por aquí Quizá Oh Paranquita No la vi Vale Un ascensor Coño Me cago en la repicha Bueno Pero no está mal Tampoco coger esta Esta runita Por si acaso Quisiéramos mejorarnos Al subir Si queremos cambiar Con la alarma De todo esto Todas las estadísticas Si queremos subir otra arma Pues bueno Mira Tendríamos un perfil de fuerza Para dar y vender Chicos Estamos En la batalla Contra el boss Vale Vamos a quitarnos esto Esto así Quitamos el peso Un poco que pueda tener La antorcha Y vamos a probar El jefe de Monquin Vale Y a verlo Por supuesto Es espectacular Sale un brazo Este jefe con las hemorragias Castiga mucho Si nos mata Debería volver Pero con Con los bolos De contención No sé si En algún manual nuevo Me lo han O sea Me lo han dado Y puedo Crearlo yo Craftearlo con mis materiales Cuidado Que Ah que escena Así con la sangre Es como si Te cortas esto Y empieza a brotar Ah que doloroso Y que sangre Guau Vale Recordad que este es Uno de los grandes señores No we can't Devor gods together Claro hombre Lo vamos a devorar A todos Podemos devorar A esos dioses O semidioses O lo que sea Una vez matemos a este Nos van a dar un montón De runitas Y un montón de cosas Pero si si Es moj Mi querido Mequela Ah vale Es lo que dice Ok Is that Is that he say Now we can't Divor gods Together Gods Oh my god Te da 100 100k solo Da más Creo que da más El gigante de fuego Da 420.000 O por ahí 400.000 Al lugar del origen De nuestra dinastía Vale chicos A por él La línea mimética Vamos a curarnos Ahora esto Vale Con hielo No tengo protección Contra hemorragias Mucho cuidado Vale Vale Vamos pillando ese timing Hostia Nos asombran Hace poco de año Teníamos que ir más Asangrado que nada Sap A ver De allá lo hacemos Pero recordad Que tiene segunda fase Y creo que es Toda la vida Hostias Vale Le mete al otro Pam Ha dicho duo Ha dicho duo Sabe que he estado Los dos presentes Primera vez en Ender Por supuesto Así que no me Vale Ahí está Nos tenemos que curar Porque si no nos mata Vale ahí Nos curamos del todo Y por él Era su segunda fase Super portífera Hostias Hostias Me curamos Lo mediano de lo posible Por supuesto Vale Y esta fase Va a ser la chunga En esta fase Creo que tiene el fuego Vale No le he hecho daño No le he hecho daño Wow Tenemos que ir muy buenos El arma rápido Vale Ahí está Pam 1026 le hacemos Vale Cuidado que es el fuego Hostias Vale Vamos atrás Cuídate Esto va a ser chungo Tío Tengo unas posiciones Poco mejoradas ¿Qué dices? No No Sin embargo Hacemos daño No Habíamos pasado Segunda fase Las posiciones Muy mejoradas Espera Pues entonces Vamos a irnos ¿Cómo que tengo Las posiciones mejoradas? O sea Un poco mejoradas ¿Qué dices? Tengo que conseguir Más lágrimas sagradas ¿Verdad? Antes de venir aquí O incluso Cualquier parte He llegado demasiado lejos Incluso ¿A qué nivel Debería de tenerlas? Más o menos Chicos Y chicas Vamos A dejar el episodio Por aquí Pero antes Quiero explicaros Una cosa que me han dicho Por el chat El señor Irashji Y Happy Craft Con las mezclas Con las mezclas Es suficiente Es suficiente Para subir vida No, pero espera Porque Tiene razón Irash, ¿vale? Sí que es verdad Que tenemos Once viales Que creo que no está mal Pero recordad Tenemos viales De lágrimas Carmesí Más cuatro Y no Es demasiado poco ¿Vale? Ya nos lo han dicho Que una persona Por aquí Tenía dos viales A más diez O a más once Así que Vamos a intentar En el inicio Del siguiente episodio Antes de venir aquí Porque vamos a venir aquí Y vamos a ir directo Porque pensé que luego Es dragón Gente de fuego Son todos jefes seguidos Tenemos Que Mejorarnos Esos viales Para que nos curen más Porque al final Es como si tuviéramos Más nivel O lo que sea Siempre hay mucho mejor Iremos a por ellos Aunque sea con guías De uno en uno Pam, pam, pam Exacto Y También nos pondremos Los bolos de contención Para que no nos den sangrado Lo que veamos Que estamos un poco sangraditos Nos curamos Y a tomar por culo No sé si Nuestra sombra Se puede curar Si lleva equipados Los bolos de contención Siendo la lágrima Mética No lo sé Ojalá que sí Claro Pues para este boss Usaré eso También Mejorarme Los viales Y Lo intentaré Si veo Que lo intento muchas veces Y me mata mucho Me iré Y como esas zonas Son de mucho dinerito Farmearé niveles Volveré más fuerte que nunca Y acabaremos con él El palacio de la sangre Está terminado Simplemente Es matar a este boss Luego ya Seguimos con la principal Y estamos a nada de acabar Así que chicos Dadle like si os ha gustado Comentad lo que os dé la gana Suscribiros para muchísimo más Nos vemos Y hasta la próxima